Cuba Información El 12 de octubre de 1971 esta localidad fue atacada proveniente de Estados Unidos por grupos terroristas de Miami El 12 de octubre de 1971 esto fue objeto de un embate terrorista pues grupos del Alfa 66 atacaron este lugar con una metrónica de 50 y un cañón 20 milímetros cuando un barco se aproximó a la boca de la bahía y ametralló el casalí teniendo como resultado de dos muertos y cuatro heridos en aquel entonces siendo alcanzado en su inmensa mayoría todas las viviendas por los impactos de proyectiles Holguín se considera la capital de la solidaridad por la liberación de nuestros cinco héroes y contra el terrorismo teniendo en cuenta que en nuestra provincia surgió la iniciativa de desarrollar los coloquios internacionales en la lucha por la liberación de los mismos y en contra del terrorismo toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal y por otra parte el saldo de la acción fueron de dos muertos y cuatro heridos que los muertos fue el líder de la flecha galán Ramón Azulán Portelli y los heridos las dos niñas Ángela y Lancia y Pavón de 13 y 14 años respectivamente las que perdieron una una de ellas perdió la pierna mientras que un civil fue herido cuando descansaba dormía en su casa y el que le habla desde el año 2005 se vienen celebrando los coloquios en nuestra provincia en esa primera edición solo participaron 14 delegados de 8 países y a medida que fue transcurriendo el tiempo la convocatoria se fueron sumando los amigos y ya en la sexta y séptima edición participaron 300 delegados de 47 y 53 países y en el octavo coloquio participaron 350 en las nueve ediciones podemos decir que un total de 1577 delegados de 336 países como cubano me siento comprometido en esta justa causa ya que defendiendo la causa de los cinco estoy defendiendo mi patria estoy defendiendo la revolución cubana y creo que es lo mínimo que podemos hacer luchar por la liberación de nuestros cinco que el mundo reconoce que solamente por luchar contra los bandidos contra los bandoleros contra los renalistas no era para haberlos sancionado era para decirle vamos a darle una medalla a esta gente vamos a reconocerle su esfuerzo vamos a mandarlo a extraditarlo a mandarlo para su país para Cuba solamente eso solamente no el tribunal ese no sancionarlo arbitrariamente como lo sancionó por eso que nosotros abogamos por la libertad de esos tres compañeros nuestros y en la medida que se pueda llevar a cabo la divulgación a través de las acciones los eventos internacionales que se hacen en todo el mundo pues eso va a beneficiar va a llegar a la opinión pública mundial pero fundamentalmente a los Estados Unidos que es donde podemos ganar la batalla es muy importante seguir dando a conocer que existen tres cubanos presos injustamente en las cárceles norteamericanas es muy difícil porque la mayoría de la prensa es de derecha pero bueno eso yo digo que las llaves que abrirán esa celda es la solidaridad es la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad CC por Antarctica Films Argentina